Yo quiero también Tu camino recorrer Vengan conmigo dijiste A los hombres de Israel Estaban sobre la barca Reconstruyendo su red Apóstoles los hiciste Los asocian la aventura De predicar tu evangelio Por los campos y ciudades Yo quiero también Yo quiero también Con la vida en la mano Tu camino recorrer Yo quiero también Yo quiero también Con la vida en la mano Tu camino recorrer Ellos marcharon confiados En tus promesas Señor Y a muchas partes del mundo Tu evangelio llegó Su valentía y su esperanza Su entrega y su gran amor Han hecho que nuestra iglesia Nunca olvide su misión Yo quiero también Yo quiero también Con la vida en la mano Tu camino recorrer Yo quiero también Yo quiero también Yo quiero también Yo quiero también Con la vida en la mano Tu camino recorrer Muchos pueblos hoy en día No conocen a Jesús Necesitan que le lleven Esa palabra de luz Tú puedes ser quien la lleve Sube a la barca conmigo Y echaremos las redes Por mares desconocidos Yo quiero también Yo quiero también Con la vida en la mano Tu camino recorrer Yo quiero también Yo quiero también Yo quiero también Con la vida en la mano Tu camino recorrer Con la vida en su madre En su madre Con la vida en la mano Por mares Bien Ton Hendro Con la vida en su madre Gracias.